Ella nos verá pistear Una doble p... Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esta entrevista a María Becerra Vamos a ver qué tal está A mí me encantó cómo quedó, la verdad Yo siento que quedó muy bien Yo no respeto a los boomers Los molesto La gente decía, pero de verdad sos vos Entonces eso me flasheó porque realmente estuvo bien logrado Y eso me encantó Contra vida para ser mala Bueno, hola Mari, ¿qué tal? Primero que nada, felicitaciones por tu trabajo en la peli La verdad que quedó espectacular Quería preguntarte, ¿cómo fue que llegó la propuesta de estar en mi villano favorito? Bueno, la propuesta llegó porque con lo que sucedió con Rápido y Furioso Obviamente quedó la mejor La mejor con todo el equipo, viste Quedamos ahí relacionados, hablando Y nada, siempre está como abierta la puerta Cuando tengas una propuesta para María Estamos encantadísimos Y nada, llegó Y la verdad, encantada Fue todo un desafío Algo que nunca había hecho Y me sentí súper feliz porque yo A mí me encantó como quedó, la verdad Yo siento que quedó muy bien Y incluso, nada, la gente Decía, pero de verdad sos vos Entonces eso me flasheó porque realmente estuvo bien logrado Y eso me encantó ¿Te dio miedo? Porque es un nuevo desafío Sí, sí, me dio miedito Obviamente cuando llegó dije ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Entendés? O sea, yo que soy una persona que tiene también tan pegado su acento Y todo De repente era otra cosa, otro mundo Pero bueno, se trabajó, se coacheó mucho Y se pudo lograr ¿Cómo hiciste para cambiar tu acento y hacer una voz neutra? Bueno, me estuvieron coacheando dos personas Dos de México Y bueno, ellos hacen doblaje hace años Son voces de personajes que conocemos desde que nacimos Muy profesionales Y estábamos por Zoom Y bueno, me iban coacheando A ver, primero hacerlo en acento argentino Porque había hecho un casting Con acento argentino también Como para proponer A ver si les gustaba, ¿viste? Hice uno con acento neutro Sin ceseo Y hice lo otro que fue ceseado Porque bueno, tiene brackets y toda la bola Con el acento neutro Y bueno, fue prueba y error Fue prueba y error hasta que se dio ¿Y lo grabaste solo o lo grabaste con ellos? No, lo grabé con ellos Eso también La grabación era full con ellos Leyendo el guión Y viendo en una pantalla grande La película en inglés Entonces cuando justo el personaje abre y cierra la boca Tengo que llegar yo con la frase Los acentos, dónde ponerlos La intención también Como que me flayaba Porque era un estudio chiquitito Y yo estaba ahí toda sacada haciendo la voz Porque obviamente lo actuaba Para ponerle bien las emociones como tenían que hacer Entonces, nada La verdad que es una muy linda experiencia ¿Lo volverías a hacer? Sí, ni hablar Y ahora que hiciste doblaje ¿Te animarías a actuar? Sí, re A mí me encanta Yo creo que Desde siempre me ha gustado la actuación ¿Viste? De muy chiquita Bueno, que hago teatro Comedia musical Hice obras de teatro Y bueno, después mis videos Y los guiones Estuve en miniseries La verdad que he hecho bastantes cosas Y ojalá Sigan apareciendo las oportunidades Y cada vez mejor ¿Viste? Justo mencionaste los videos ¿Es algo que te gustaría volver a aparecer en YouTube? No sé, la verdad A mí me gustaría de repente Armar una serie O algo así ¿Viste? Como hacer Si es en YouTube No sé, armarme una miniserie Y subirla a YouTube Pero no sé si volvería a hacer los videos Hoy en día, la verdad Y ahora viene la gira internacional Por todo el mundo ¿Cómo te preparás? ¿Estás nerviosa? Estoy muy ansiosa La verdad Ya quiero que suceda Estamos ensayando muchísimo Obviamente Es una gira muy importante Va a haber muchos desgastes físicos Son muchos shows Entonces nada Preparándome mental y físicamente ¿Viste? Por sobre todas las cosas Y feliz Feliz Me tiene muy ansiosa Porque voy a visitar ciudades Que nunca visité Países Que nunca visité Y nada Esa intriga de ¿Cómo me irá en este país? ¿Viste? A ver qué onda Vas a ir a Estados Unidos ¿Cómo te ves manejándote con el inglés? Joya La verdad que con el inglés estoy joya A veces me cuesta un poquito entender Porque cuando hablan muy rápido Muy cerradito Me cuesta entender Pero me súper expreso Siento que Lo de viajar tanto ¿Viste? Como que inevitablemente Estás Tenés que curtirte Es así Así que nada Lo tengo bastante manejado Pero no hay nada Como el mate Los pastelitos Y las galletas de agua En Argentina Ah Sí Lo de la galletita de agua Che Quedé como una boluda Pero posta Es verdad O sea De hecho vi que Hoy que le di like Por supuesto Vi que un chico puso Che No es joda Yo estaba en Berlín Y iba por la calle Mostrándole fotos De galletitas de agua A las personas Y todo el mundo me decía Que no Que no Que no sé qué Y realmente no existían ahí ¿Entendés? Y me pasan un montón de lugares Que no existen Y uno lo sufre ¿Viste? Porque bueno Nada Uno nació con Con esas comidas Y quiere seguir comiéndolas ¿Y por qué elegís vivir en Argentina Y representar a Argentina En todo el mundo? Y la verdad que para mí Argentina obviamente Es mi hogar O sea Es todo para mí Acá están Desde mi novio Mi familia Mis mascotas Todo está acá Y como te decía antes La comida Las costumbres Y yo soy muy arraigada A mis costumbres ¿Viste? Entonces nada Me cuesta desprenderme Yo sé que obviamente Por trabajo el día de mañana Capaz que me toque estar No sé Meses en algún otro lugar O esto que el otro Pero siempre voy a volver a Argentina Siempre ¿Y te imaginabas llegar a esto Cuando grababas los videos de YouTube Que hablábamos antes? No, no Ni ahí Ni ahí Yo la verdad No me lo imaginaba Yo pensé como que bueno Lo de YouTube Iba a ser temporal Hasta el momento Que la gente no No me diera más bola Y ahí bueno Algo iba a ser ¿Viste? Yo quería ser profe de canto O hacer algo por el estilo Y encima Llegaste a llenar dos rivers La primera Argentina a hacerlo ¿Cómo viste esa experiencia? Y eso fue tremendo La verdad Fue un suceso muy importante Que bueno Me di cuenta A los meses creo yo De lo grande que fue Porque bueno En el momento Viste Estás ahí en la vorágine Y nada Vas Vas para adelante Vas para adelante Y no te das cuenta De lo que estás haciendo No te podés frenar un segundo A dimensionar todo Pero nada La verdad Que es una experiencia Tremenda Creo que fue el desafío Más grande de mi vida El tiempo que más estresada Estuve O sea En todo sentido Pero valió la pena Fue como Haber hecho Seguís trabajando en la música Estás por lanzar un nuevo disco Que nos podés adelantar Va a haber todo pop Como de la canción Va a haber colaboraciones Y va a haber de todo un poco Si va a ser más encarado Como más a lo pop Si te puedo decir eso Pero bueno Como siempre Yo la verdad Que me gusta experimentar Con un montón de géneros Siempre En todos mis álbums Clavo varios géneros Porque me gusta muchísimo Así que este No va a ser la excepción Van a haber muchísimos géneros Si Tal vez predomine más El pop Este Pero Pero va a haber de todo Y espero que Podamos sacarlo a fin de año Última pregunta Que la gente quiere saber ¿Hay fecha para el casamiento? No hay casamiento O sea Hay solo compromiso Porque hay mucha gente Que se confundió con esto Eh Viste que nada Antes del casamiento Está el compromiso Hay mucha gente Bueno en otros países De hecho Cuando te comprometes con alguien Es que te casas O que te estás por casar Eh Pero no Nosotros lo hicimos Como un pasito más del noviazgo Un compromiso A que en algún momento Nos vamos a casar Pero es Es solo eso Todavía no hay casamiento Ahí está Bueno Todavía no hay boda Llegamos hasta ese punto Ahí este En las preguntitas y todo Pero Este También del álbum Que ella dijo Que es un poquito más pop Como la última canción que sacó O sea Es como que eso Sí como que Vamos a ir por ahí Definitivamente Exacto Algo más ahí este Me encantó Ahí la llevó O sea Primero fue En un soundtrack de película Ya fue la voz Sigue que aparezca ella Tal cual ella En un personaje A lo mejor Es el contrario Y lo que sea Por ahí Que se yo Pero Pero ya que aparezca Ella Y ahí Hay buena onda con el equipo Así que Ojo ahí Como me sorprendería Y rápidos y furiosos Que yo no sé En qué quedaron Que no sé si van a hacer otra película O qué sé yo Que luego se avientan Diez más Pam, pam, pam Por ahí va a salir en alguna Ojalá Bien Pues nada Eso fue todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y ya les llevan nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Y así yo poder ver Si terminaré cantando en escenario O terminaré volviendo para el barrio Ojalá Ojalá ¡Gracias!